Cumbia, cumbia, como lo goza la gente de la laguna, como lo goza De México a Colombia Del Caribe llegó, este son sabrosón, para que bailes tú nena, en toda la nación Del Caribe llegó, este son sabrosón, para que bailes tú nena, en toda la nación Es pa' que lo bailes mami, este ritmo bueno, tiene sabor, siente la ricura y la sabrosura Que está bailando bien gozón, bien gozón, bien gozón, bien gozón Del Caribe llegó, este son sabrosón, para que bailes tú nena, en toda la nación Y vaya el saludo, para todos los cumbiamberos del mundo De los primeritos de Colombia, en memoria Del señor Luz Arraín, el máximo exponente de la cumbia ¡Agroñi! Con sabor Damos gracia a la comarta, por brindarnos un cariño Por el gran Luz Arraín, los primeritos le decimos Sigan bailando tú, no se van a arrepentir La bailan en el aire, y en Torreón también Gómez no puede faltar, en toda la laguna Y en Ciudad Madero, Santilla y Monterrey De ahí nos vamos a la gol, en su pueblito en la laguna No se vaya a confundir, no estamos cotorreando Ya, a la frontera norte Ya, ya, hasta Dalas, Texas Ya, hasta San Antonio también Para todos los chalos, a quente y quente hierba ¡Cumbia! ¡Demonio! 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 Gracias por ver el video.